Bueno, ahora estamos con la cara del partido y estamos con uno de los futbolistas importantes del Ibarra, Juanito Dionis. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tres puntos importantes, Juan. Un partido muy sufrido. Lo habéis ganado con ese balón parado, cabezazo de Quique. Yo había dicho que era centro de ECA, pero fue Carlitos León el que dio el centro muy bueno. Y tres puntos, segunda victoria del equipo de la temporada, Juan. Y que os hace salir momentáneamente el descenso. La verdad que era unos tres puntos. Es un partido muy importante para nosotros, tanto jugolísticamente como anímicamente. La verdad que nos hacía falta para coger mucha confianza. Ha sido un partido bastante luchado. De los dos equipos, para mí, muy igualado. Se dio en un balón parado, pero se podía haber pasado en cualquier momento del partido. Tanto para un lado como para el otro. Pienso que ha sido un partido muy limpio. Y la verdad que bastante contento con el trabajo del equipo. El equipo está compitiendo muy bien. Pese a todos los problemas que está teniendo con las lesiones, ya se van recuperando jugadores. Todavía faltan algunos por llegar. El problema que ha habido con Marceo, que lo habéis perdido para esta semana. Pero el equipo dando la talla. Y yo creo que, bueno, es un equipo que si va recuperando jugadores, pues tiene que ir a más. Y yo creo que eso es algo con lo que te tienes que ir quedando, ¿no? Por supuesto, la verdad que, como tú dijiste, muchas bajas, muchos lesionados, expulsados. Y al final, por siempre, hemos ido como un pasito por detrás en ese sentido. Pero pienso que, aún así, el equipo ha competido bastante bien. No nos ha acompañado mucho los resultados. Pero creo que ahora, al estar sumando gente, la verdad que el equipo sigue compitiendo. Y cada vez vamos a más. Juanito, el marino fuera del derbi aronero. El primero que jugáis esta temporada, porque falta debía jugar con el Busanada. ¿Cómo afrontáis ese cuento? Un marino que tiene que estar en una situación también comprometida. Ahora mismo estáis por encima de ellos. Y la semana que viene, pues, a intentar sumar los tres puntos, aunque sea como visitante. Totalmente, totalmente. La verdad que nuestra idea es seguir sumando puntos, seguir cogiendo confianza. Y cuanto más lejos estemos de abajo, mucho mejor. Nada, Juanito, muchísimas gracias. Muchas gracias, enhorabuena por estos tres puntos y mucha suerte en ese próximo partido. Muchas gracias, buenas noches.